Muy buenas tardes chicos y chicas, aquí Ginny se está en una partidita en Call of Duty Ghost y esto es baja confirmada y esto es a cuchillo, que es como voy a jugar Vamos a ver si podemos sacarnos una racha, yo me pongo mi automaniac como es complicado sacarte 10 bajas seguidas, pues yo me pongo el maniac automático que tengo cojo el cuchillo y voy a saco, me da exactamente igual yo voy a saco a por la gente, me da igual que me maten y además en baja confirmada como tienes que ir recogiendo las chapas, pues oye según voy matando las voy recogiendo y eso que me ahorro Me encantan estas partidas, se me hacen súper divertidas podría estar toda la tarde jugando así, el modo cuchillo es de las pocas cosas que me gusta de este nuevo Call of Duty, la verdad Aunque también creo que este mapa para jugar así como estoy jugando yo, ahora no es no es muy propicio por así decirlo, es un mapa muy... yo creo que es el más grande de los tres de los tres del modo en Slough, creo que es el más grande, así que por eso se me hace más complicado venga hombre, pero a donde vas Capitán Primes y aquí hay otro te destruye la Claymore y ni te enteras de que estoy aquí y te acuchillo dos veces, hombre, al final me he bajado por la espalda, ya me lo podía haber dado el anterior pero bueno, aún así hay bastantes recovecos como podéis ver hay pasillitos tal que aquí hay un tío contra uno que va a cuchillo y va a toda leche como es mi caso pues se te puede complicar, yo me pondría un poquito nervioso si me viene si me viene un colgado con el cuchillo de frente, la verdad no, no, me va a matar así, macho está, visto que es asqueroso que lleva ahí toda la maldita partida oh, que mal lo he hecho que mal lo he hecho lo siento, tío he llegado tarde va, tío, ¿cómo se puede ser tan cerdo? toda la partida he metido voy a por ti voy a por ti no sabes que estoy aquí bien, compañero uno y qué desgraciado es que, claro, con el tema del cuchillo no puedo ir a por los dos rápido eso me parte, me parte es que se quedan ahí los dos están campeando los dos juntitos eran novios los dos maricones se ponen a jugar ahí juntos y ala a ver, vamos a sacarnos una rachita y no han hecho nada porque los hemos matado en cuanto nos hemos puesto los de nuestro equipo o sea que si vamos ganando con un tío que solo está jugando a cuchillo tío patéticos sois patéticos este me habrá visto sí uff ves que no tenía el arrojadizo si tengo el arrojadizo ese tío muere como está mandado no, no lo voy a malgastar tampoco que luego como en la oportunidad anterior me hace falta y la preparo pum, pum, pum y subirá por mí ese sí Capitán Primes me estás fastidiando que he cogido he cogido balas balas de que he cogido vamos a ver te voy a reventar hombre en la cabeza me piro me piro me piro me tienen encañonado tío no llegaban a salir me tenían encañonado y yo voy solo con el maldito cuchillo pues que queréis que haga ¿te vas a venir por aquí? ¿vas a venir? sí, no, no sí te trincho desde aquí no macho no tengo ese nivel todavía con el cuchillo arrojadizo estoy mejorando me noto que estoy mejorando con el cuchillo arrojadizo pero aún así me veo me veo flojito cojo todas las bajas a ver si me saco 14 tío 14 es mi objetivo para llegar a sacarme el Juggernaut que es lo que tengo pillado con la última racha si me saco el Juggernaut el vídeo está está hecho quita de aquí buah tío ese tío no se entiende bueno le ha cuchillado tío yo tengo el cuchillo este de combate ella tiene una mierda de cuchillo y aún así me mata en serio buah y ahora me vienen desde todos los lados tío me dais asco me dais asco que donde estás escondido tú ahora eh ya te han matado por lo visto estoy confirmando mogollón de bajas y tampoco te crees que es una cosa vamos hombre tío pero por favor joder tío que desastre que desastre podría o sea llevaría podría llevar la leche de muertes y la estoy jodiendo yo solo el cuchillo tío pero no sé que me está pasando no me acerco lo suficiente no sé no sé estoy liando gorda venga uno dos muy rica esa diana la habéis denegado sí pero os la habéis comido con patatas campeón toma capitán prines ala para que vuelvas a matarme sí cada vez así mejor macho me encanta voy a cogerme un chaleco y me voy a ir por aquí que va a venir gente lo presiento estoy yo creo a punto creo que para el night tour son 10 bajas y para el juggernaut son 14 o sea que creo que estoy a punto realmente de sacármelo bueno ya era demasiado si mato ese también en esta vida vale ya queda menos ya queda menos sargento prines vale otro menos ¿dónde está? está aquí encima está justo encima de mí está justo encima de mí otro menos me queda uno para el juggernaut chicos que supongo que será un juggernaut de mierda no me lo he sacado nunca el de apoyo pero supongo que será una maldita mierda de juggernaut la verdad a ver si me la puedo sacar épica uff si sale esa vale tengo el juggernaut chavales el capitán prines me ha dado el juggernaut se me ha acabado lo del night tour que realmente creo que no hace nada solo me señala o sea no sé si me señala siquiera a los enemigos porque al ir con el cuchillo la verdad que no me voy ni fijando en el mapa voy a saco o sea ahí tienes un tío enfrente y por qué pasa por mí vamos a tirar el juggernaut me queda bastante partida por delante para para hacerlo divertido a ver si no me lo roban que esa sería otra otra cosa interesante es un juggernaut con escudo pero bueno vamos a ver si sale si sale algo curioso no tengo ni granada no tengo nada bueno lo puedo agachar puedo pasar por aquí cojo carroñero pero de qué cojo carroñero si no tengo nada eso es lo que yo me pregunto aquí hay un tío si, si tú tira lo que quieras tú no sabes con quién estás hablando campeón vamos uno bueno he matado a uno he matado a uno con el juggernaut que es lo importante menuda mierda prefiero jugar a cuchillo o sea me voy a quitar la racha del juggernaut en la siguiente partida menuda maldita mierda entre eso y lo del night owl prefiero lo del francotirador aunque mato a los mismos la verdad joder menuda bazofia bueno lo mato tío eso me revienta ya pasa el cuchillo rozando la maldita cabeza venga confirmo esto también me vengo por aquí porque sé que tú me estás esperando ese tío está buah tío le he tenido que se lo he tenido que clavar en la cara que partida más asquerosa no sé si se esté dando cuenta de que llevamos 55 puntos tío está siendo vergonzoso quedan 20 segundos han puesto un puto IMS los cabrones pues nada chicos quedan 10 segundos deciros lo de siempre ha sido una muy buena partida ya lo habéis visto así que si os ha gustado ya sabéis like, fab, rt cualquier ayuda se agradece y nada más muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego